Salen a deambular por las calles de Masaya, anunciando su emblemática fiesta, marchando acompañados de luz hasta la Casa del Mayordomo, donde los Aguisotes realizan la tradicional Vela del Candil. Aquí son velados los trajes tradicionales que serán usados en la gran fiesta de los espantos. Esta actividad cumple 40 años de tradición gracias a la cofradía del Toro Venado del Pueblo, que ha logrado conservar los mitos y leyendas que han transmitido nuestros ancestros por generaciones. Monimbó, tierra de guerreros, también es cuna de cultura y tradición, donde parten a gran voz las costumbres de nuestros antepasados, que hoy enriquecen nuestra cultura más que nunca. Belkis Urrutia, lo que se vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!